Déjeme ayudarle con esto. Sí, gracias. Sí. Esto es muy espacioso. ¿Qué es esto? Veamos. Ay, perfecto. Qué cómoda son. Disculpe, señorita. ¿Quisiera leer algún periódico? Sí, gracias. Ah, disculpe. ¿El avión se mueve mucho? Para nada. ¿Otro escándalo? ¿Cuántos lleva este año? Tienes esta vez chija, ¿eh? Pero ¿cómo sale con alguien como ella? Bienvenido, señor. Síganme por aquí. Síganme por aquí. ¿Vas a ir a China? ¿Para qué? ¿Grabarás alguna película? Muy bueno. Ay, Dios mío, usted empieza por la policía. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!